¡Hola! ¿Cómo están? Miren, ahí está John. ¡Saluda John! Estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes. A diferencia de los otros dos videos, que si no los has visto deberías hacerlo, hoy vamos a platicar de una herramienta que la verdad detesto. Ya sé, suena horrible, pero es que es la verdad. Y la razón por la que la detesto es porque creo que tenemos una muy mala ejecución de la misma. La herramienta de la que estoy hablando es el brainstorming o lluvia de ideas. Y es que, admítanlo, tenemos esta idea de que la lluvia de ideas es como una especie de acto democrático en el que gana la idea más popular, aunque sea la peor idea del mundo. Estoy segura que todos hemos experimentado lluvias de ideas fallidas. Por un lado, pudo haber sido porque uno de tus jefes o de tus clientes terminaron desaprobando cada una de las ideas que surgían y todos terminaron por decir, ah, ya basta, ya no queremos decir más. O bien, porque pegaron 250 post-it y ahora no saben qué hacer con ellos. Pero les tengo buenas noticias. La lluvia de ideas perfecta sí existe. Pero ojo, he descubierto que no es tan sencillo como parece. Además, no he descubierto en realidad un factor de éxito dominante. Creo que se debe el éxito mucho más a la interacción correcta de muchos pequeños factores. Lo podríamos comparar con un rompecabezas. Se necesitan muchas piezas pequeñas y si se pierde una, el rompecabezas no tiene valor. Desde mi práctica he encontrado, digamos que, los ingredientes necesarios para crear una lluvia de ideas exitosa. Estos ingredientes los he reducido a una lista de 25 tips o acciones que puedes ejecutar para tener una gran lluvia de ideas. Sin embargo, a su vez, los he agrupado en seis grandes divisiones que te voy a mostrar ahora mismo. La primera división tiene que ver con la sesión debe ser muy relevante. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos hacer lluvias de ideas para elegir la siguiente tinta de la impresora que vamos a comprar. Necesitamos hacer sesiones de lluvia de ideas que sean relevantes para el negocio y para las personas o para los clientes o para alguien. Así que el primer consejo dentro de este bloque de muy relevante es justo definir un tema que sea un desafío para la organización y las personas que invitas. Que estén interesadas porque esto va a influenciar sus resultados, sus procesos o simplemente su participación es imprescindible. El punto número dos es que como facilitador debes crear una lluvia de ideas concreta. ¿Qué quiere decir? Que tengan todos claro el objetivo de la sesión. El punto número tres es generar la atmósfera perfecta y no me refiero a velas, aromáticas ni nada de eso. Que si se puede está bien, pero me refiero más bien a una atmósfera que permita salirse de lo cotidiano para provocar las ideas. El siguiente bloque es tienes que tener un grupo diverso de participantes y dentro de este bloque está el consejo número cuatro que es invita a aquellos para quienes esto es realmente relevante o trascendente. A veces nos invitan a sesiones en donde la verdad nuestra participación quizás no fue necesaria y termina sintiendo que perdiste el tiempo y que pudiste haber hecho mil cosas más durante todo ese tiempo. El punto número cinco es invitar a las personas no solo por el valor del contenido que pueden compartir, sino por las capacidades de toma de decisiones. Y esto es muy importante porque a veces invitamos a estas sesiones a personas que tienen muy buenas ideas, pero que no tienen, digamos que dentro de la escala jerárquica, el poder de tomar decisiones. Y luego cuando las ideas llegan a este grupo de personas que sí toman decisiones, simplemente las rechazan. El punto número seis es incluye a personas que has identificado que son buenos generando ideas y que tienen influencia o injerencia en la toma de decisiones. El punto número siete, y es algo muy importante, no olvides tener una mezcla muy equilibrada entre hombres, mujeres, gente diversa, jóvenes, adultos, diferentes departamentos, etc. Y finalmente, la más importante y tiene que ver con el punto cinco es que debes invitar al menos a un propietario del problema. ¿Qué quiero decir? A alguien que tenga más rango o jerarquía dentro de la cadena de mando o simplemente que puede tener la capacidad de tomar decisiones, justo para que todas las ideas de la sesión tengan a alguien que pueda aprobarlas. El siguiente grupo es crear un ambiente especial. Y aquí tenemos el número nueve, que es crear un entorno emocionalmente seguro. Es decir, pon las reglas claras. Todas las participaciones van a contar igual y nadie se debe por qué sentir amenazado o, no sé, con miedo de expresar sus ideas. Este es muy difícil, el punto diez, pero de verdad ayuda mucho. Evita que haya dispositivos en la sesión, como iPods o... No sé si existe el iPod, pero bueno, iPhone, iPads, etc. Porque eso solo generará distractores. Sé que es complicado, pero intenten hacerlo. El punto número once es nunca. Y les digo, nunca hagan una lluvia de ideas en la oficina. A menos que tengas un lugar reservado para eso. ¿Y por qué? Porque el estar en la misma atmósfera de alguna forma obstruye que puedan generarse nuevas ideas. Además, ahora no podemos estar en la oficina. Y el punto número doce es, De acuerdo a la complejidad de las cosas que quieren resolver a partir de esta lluvia de ideas, es el tiempo que se debe asignar. ¿Qué quiero decir? Hay un mito también que es como, la lluvia de ideas es algo súper rápido, como que al aventón. Y no es así. Si el problema es grande, si la resolución es profunda, necesitamos darle tiempo, pues, igualmente proporcional. No puedes resolver algo en dos minutos, por ejemplo, si es demasiado o si van a participar muchas personas, etc. Entonces, en síntesis se refiere a que el tiempo es proporcional a la profundidad de lo que quieren resolver. El punto número trece, y es algo muy importante, independientemente de las horas o el tiempo que esto vaya a demorar, dedícale el doble del tiempo al proceso de convergencia que al de divergencia. Y este es otro error en las sesiones de brainstorming, donde nada más se dedican a decir ideas así a lo loco y nadie se encarga del proceso de convergencia. ¡Ojo con eso! El punto número catorce es, planifica y prepara una combinación eficaz de técnicas de generación de ideas. Es decir, el brainstorming en sí mismo no es solamente decir cosas al aire. Debe haber un proceso guiado y hay muchas técnicas que puedes googlear o me puedes solicitar en los comentarios para que yo les ayude a encontrar las mejores herramientas. El punto número quince es, mantente abierto a las sugerencias del propio grupo para adaptar el proceso. Si bien hay procesos que ya están predeterminados, cada compañía puede adecuar de acuerdo a sus posibilidades, su infraestructura, sus tiempos y sus propias necesidades. El punto número dieciséis es, asegúrate de que sea agradable. La verdad es que las cosas lúdicas y la diversión pueden promover muy buenos resultados. Además, es muy importante que no hayas consumido ochenta mil calorías antes de la sesión, porque te va a dar sueño. Entonces, esas cosas también hay que cuidar. El punto número diecisiete es, la ventana del tiempo. Asegúrate de que todo el mundo conozca los límites y que todo esté cronometrado y en una estructura de tiempo muy clara. El punto número dieciocho, puedes contratar a alguien especialista en visualización de datos o en hacer esta especie de mapas mentales. No como el que yo estoy haciendo, claro, tiene muchas oportunidades, pero si alguien que logre sintetizar, ya sea de manera gráfica o al menos textual, cada uno de los hallazgos que se van encontrando a lo largo del proceso. Diecinueve. Mantén el ritmo. Es decir, si no haces una buena estructura, se va a volver largo y aburrido. El siguiente bloque corresponde a que todo esto debe ser facilitado por un profesional. No se vale decir como que, ay, fulanito prepara muy bien los cumpleaños, él puede dirigir la sesión. No, tiene que ser alguien que tenga experiencia previa en este tipo de sesiones y puede ser un facilitador externo, pero la verdad es que la mejor sugerencia es que sea interno, porque digamos que de alguna forma u otra está mucho más relacionado con las cosas que ocurren al interior. Veintiuno. Este facilitador debe reflejar, digamos que un equilibrio de la energía. ¿A qué me refiero con esto? Si el grupo es súper intenso y el facilitador también, eso se va a volver un caos. Entonces, el facilitador debe moderar la energía. Si ve que el grupo está muy intenso, pues él debe mantener la calma. El punto número veintidós es que este facilitador no debe perder de vista a los subgrupos o a estas que parecieran voces mucho más calladas, lo vamos a llamar así. Es ahí donde también debe poner atención. Es parte de su labor. Y finalmente, el último bloque es entregables concretos. Y aquí tenemos el punto veintitrés en el que tenemos que hacer que el resultado sea muy concreto para todos. Es decir, desde el inicio debe quedar claro que el entregable va a ser un resumen ejecutivo o la verbalización del problema. No lo sé. Lo que sea que sea tu objetivo debe estar claro. El veinticuatro es que la creación de conceptos junto con tus colaboradores es lo que realmente va a generar el máximo apoyo interno de la ejecución de esas ideas. Y por último, el número veinticinco comunica a todos el resultado o los resultados del proceso. Y esto es solo no solo para que sientan que fueron tomados en cuenta, sino para que vean lo valioso que fue su colaboración y cada vez estén más abiertos a participar en estas sesiones. Eso fue todo por el día de hoy. Me alegro mucho verte. Avísame qué otras herramientas quieres que te enseñe, de qué otras cosas tienes dudas y será un placer poder recibirte y preparar una sesión para ti. ¡Nos vemos en el futuro!